Sensaciones extrañas en el club deportivo chiloeches tras la disputa de la decimoctava jornada del grupo tercero de la segunda división nacional del fútbol sala femenino. Y es que las tuchas no pudieron pasar del empate a dos en su visita a puertollano, con lo que no pudieron sacar tajada del empate que concedió el líder, la Algeida, en su pista ante Luis de Camoes. Eso sí, si nos limitamos exclusivamente los goles, las rojillas fueron afortunadas, ya que rescataron el punto del empate con un gol en el último minuto de Noelia de las Heras. Pero si ampliamos más el análisis, más que fortuna, las de Toño Pérez y José Rey tuvieron mala suerte, puesto que en el inicio de la segunda mitad disfrutaron de varias ocasiones que la madera del arco local escupió una y otra vez. Antes, durante la primera parte, el salesiano esportollano se había adelantado con un gol de Laura Torre en el minuto 14. El chiloeche reaccionó rápido empatando el duelo con un gran gol de Elisa Elvira en el minuto 16. Tras el paso por Vestorio, las tuchas mejoraron y generaron varias ocasiones, entre ellas tres lanzamientos a la madera. Sin embargo, quien perdona lo pagá, y a diez minutos de la conclusión, Patricio Oliveros volvió a adelantar al salesiano esportollano. Cuando parecía que las alcarreñas podían regresar de vacío, llegó el gol de Noelia de las Heras, que al menos mantiene las distancias al frente de la clasificación. Y es que además del empate del líder, la Algaida, y el segundo clasificado, el chiloeches, la jornada también deparó tablas en el choque del tercer clasificado, el Guadalcacín. Así, la Algaida mantiene siete puntos de ventaja sobre el chiloeches, que a su vez mantiene uno de renta sobre su más inmediato perseguidor. La competición se toma otro breve respiro por los campeonatos de España de selecciones autonómicas, por lo que el siguiente partido del club deportivo chiloeches llegará el 24 de febrero. Eso sí, será el gran partido de la jornada, puesto que el municipal acogerá el duelo entre segundas y primeras, es decir, chiloeches contra Algaida. Gracias.